Se levanta en la faz de la tierra una nueva gloriosa nación coronada a sus cien de laureles y a sus plantas rendido un león y a sus plantas rendido un león sean eternos los laureles que supimos conseguir Héroe, qué palabra esa, ¿no? Héroe y héroe no sólo es aquel que libera grandes batallas que lleva adelante la independencia de un país aquel que funda una república Héroe no sólo son aquellos que hacen un invento y salvan miles de vidas También héroe es aquel que abre un pequeño camino para que otros después puedan desarrollarse Eso también es un héroe Como también es un héroe aquel que tiene pequeñas acciones que contribuyen a mejorar una sociedad un país Eso también es un héroe Obviamente hay diferentes escalas para algunos de héroes Por eso hoy vamos a hablar de alguien que quizás la mayoría no conoce y que seguramente para muchos luego de ver este video les quede la duda si realmente es un héroe Bueno, para mí sí es un héroe Señoras y señores Quizás muchos de los que estén del otro lado no tengan ni idea pero el primer largometraje de dibujos animados no lo hizo Disney no lo hizo Japón no lo hizo China Sí Lo que estás pensando Exactamente Lo hicimos nosotros Salió de Argentina La historia, como toda historia, tiene un inicio y comienza con su protagonista Don Quirino Cristiani un italiano nacionalizado argentino Cristiani nació en Santa Giulietta una localidad italiana en la provincia de Pavia en la región de Lombardía Quirino Cristiani era hijo de Luigi Cristiani un simple empleado municipal y de Adele Martinotti una simple ama de casa Quirino tenía cuatro hermanos cuando su padre se quedó sin empleo decidió irse a América en busca de un futuro mejor y se mudó con toda su familia a Buenos Aires a esa Argentina de 1900 En su adolescencia Quirino mostraba una obsesión por el dibujo sus padres lo atormentaban para que estudiara medicina pero Quirino ya en la escuela secundaria se escapaba para tomar lecciones de dibujos con maestros como Lorenzo Gigli Alfredo Guido y Ángel Vena también hizo un breve curso en la Academia de Bellas Artes en la ciudad autónoma de Buenos Aires y pronto encontró trabajo dibujando caricaturas para los diarios que en esa época publicaban muchas historietas y sátiras políticas En 1916 y con apenas 19 años Don Quirino Cristiani fue contratado por el italiano Federico Valle quien poseía un estudio cinematográfico en la ciudad de Buenos Aires ¿Para qué fue contratado? Para dibujar caricaturas e incluirlas en sus películas informativas de cortometraje En esa época antes de arrancar las películas en los cines se veían estos pequeños cortos como el que vamos a ver ahora que es de 1919 y se titula Los que Ligan Mirá ¡Gracias! Pero había un problema para Quirino Siempre hay un problema para todos nuestros protagonistas Y el problema de Quirino era que Valle no quería dibujos quietos no quería historietas en los cines Así lo relataba Don Quirino Cristiani Cuando Valle vio eso me dijo Cristiani el dibujo está muy bien y va a tener éxito pero el cine es movimiento y no admite un dibujo fijo hay que darle movimiento hay que mover eso ¿Y cómo se hace? Y esto vieron ¿Y qué fue lo que hizo Don Cristiani? Bueno se las ingenió Con sus dibujos creó pequeñas marionetas separó las extremidades las unió con un hilo negro y les fue dando movimiento y cada movimiento era fotografiado Así se comenzaban a armar los fotogramas de sus películas Y así también Don Quirino Cristiani crearía una técnica de animación nunca vista en el mundo Hasta tuvo que inventar una máquina para hacer esto La misma contaba con pedales y manijas Alguna vez Don Quirino Cristiani comentó en alguna entrevista que esa máquina se manejaba igual que un automóvil Y fue con esa misma técnica que Don Cristiani pudo realizar el largometraje El Apóstol El Apóstol fue una cinta precursora del cine de animación que data de 1917 En realidad era una sátira política La dirección el guión visual y la animación estuvieron a cargo de Cristiani Cristiani trabajó en base a los diseños creados por el popular caricaturista político Diógenes Taborda Para aquellos que no conocen Diógenes Taborda fue un gran dibujante político y fue maestro también de otro genial dibujante que tuvimos en nuestro país fue maestro de Don Dante Quinterno creador del Indio Patrusu pero eso como decimos es otra historia y la contaremos en otro momento Sigamos con Cristiani Pasaron los años y Quirino Cristiani continuó trabajando en numerosos proyectos animados hasta que en 1931 produjo Peludópolis Peludópolis fue el primer film animado sonoro del mundo ¿Escuchaste esto? El primer film animado sonoro del mundo La cinta duraba 80 minutos Trataba cerca de la corrupta ciudad del peludo y la cinta era una sátira al entonces presidente Don Hipólito Yrigoyen El título Peludópolis era un juego de palabras a Yrigoyen porque a Yrigoyen en esa época se lo apodaba el peludo en esa sátira se habla de política de corrupción de populismo de Estado de lo mismo que seguimos hablando ahora los argentinos 1931 Sigamos y Cristiani siguió creando y creando y creando Mirá el 10 de febrero de 1938 estrenó El mono relojero basada en el cuento de otro grande también de la cultura argentina que fue Constancio Vigil la película fue hecha íntegramente a color íntegramente a color las voces de este film fueron hechas por otro gigante del espectáculo argentino de esa época Don Pepe Iglesias el zorro un gran actor argentino él puso las voces para esta película en 1941 llegó a la Argentina nada más ni nada menos que Walt Disney ante el estreno de su película Fantasía Walt Disney al conocer la obra de Cristiani quedó fascinado el empresario estadounidense le ofreció empleo en sus estudios de Estados Unidos pero el ítalo argentino lo rechazó de cuajo ya que su laboratorio se había convertido en uno de los más importantes del país y no quería abandonar su empresa ni Argentina a la cual él había tomado como su tierra y los años pasaron y a Cristiani se le hizo imposible competir con la empresa Disney a ver Disney tenía mayor tecnología y mayor capacidad presupuestaria el laboratorio de Cristiani terminó dedicándose lamentablemente al doblaje y subtitulado de las películas extranjeras ya sé lo que me van a decir ustedes para presto para 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 y todo el archivo y todo el material de don Cristiani donde está lo que siempre pasa en Argentina mis queridos amigos lo que siempre pasa en Argentina a inicios de la década del 40 don Federico Valle el productor de El Apóstol cuyos negativos originales y copias se perdieron en el incendio de su laboratorio en 1926 y de Peludópolis porque también produjo Peludópolis ofreció todo su archivo todo su archivo o sea todos los films hechos desde 1926 en adelante al Estado y a los privados de esa época pero lamentablemente nadie demostró interés en comprarlo nadie al final don Federico Valle decidió vender todo el material a una fábrica de peines ¿qué tiene que ver una fábrica de peines con los originales de las películas? te explico en esa época el material con el que se hacían las películas de las cintas se fundía y se hacían los peines por lo que lamentablemente el original de Peludópolis terminó peinando el cabello de muchas damas y caballeros de esa época una total falta de conciencia y desprecio absoluto por lo propio en un país lamentablemente manejado por forros y pelotudos en esa época y ahora pero no te quedes con un sabor amargo ahora vos sabés que hubo un ítalo argentino que estaba completamente loco y que soñó soñó muchísimo soñó tanto que se adelantó a su época y cuando alguien te diga o leas en algún libro que Blanca Nieves de Walt Disney fue el primer largometraje sonoro vos vos tenés que decir que no el primer largometraje sonoro fue argentino se llamó peludópolis y lo hizo un ítalo argentino completamente loco llamado Don Quirino Cristiani chau nos vemos en el próximo capítulo como empezaron los dibujos animados vamos a recordar algo hace tanto tiempo en 1916 yo era un dibujante ya más o menos conocido trabajaba haciendo la nota cómica en un diario de la tarde un cinematografista llegado de Italia señor Federico Valle había editado un noticioso de actualidades cinematográfico se llamaba Actualidades Valle este me citó para ver si yo quería hacer la nota cómica para agregar al final de ese noticioso y se me ocurrió hacer algunas cosas siempre tomando como base a Irigoyen se veía filmando mi mano dibujando rápidamente la caricatura de Irigoyen y ahí quedaba y después este el consabido globo que salía de la boca que decía algún chiste cuando Valle vio eso me dijo Cristiani dice el dibujo está muy bien y va a tener éxito pero el cine es movimiento y no admite un dibujo fijo hay que darle movimiento hay que mover eso y cómo se hace y estudiado entonces se me ocurrió de la cartulina donde estaba el dibujo recortar la figura de Irigoyen que quedaba separada como este y recortarle del brazo del cuerpo recortarle el brazo este luego uniendo el brazo al al hombro y el brazo tenía movimiento conseguido el movimiento del brazo este hice lo mismo con el resto del cuerpo cortando en recortando en piezas anatómicas todas las los los brazos las piernas y demás y uniéndola con un con un hilo conseguía que formar una especie de de marioneta de muñeco que podía moverse y hacer cualquier movimiento en esa forma logré que el personaje podía moverse y hasta hasta caminar mover las piernas entonces hice un dibujo de Irigoyen y frente a suyo uno de su ministro los dos mirándose frente a frente este José Camilo Croto este empezaron a mover las piernas y se fueron acercando hasta que se dieron un abrazo y ya estaba el movimiento inventado había inventado el dibujo animado en sus comienzos cuando se estrenó la primer película de cortometraje que fue este la la intervención a la provincia de Buenos Aires el éxito fue extraordinario este entonces el dueño del cine es él le instó a Federico Valle para hacer una película de largometraje y así fue como nació El Apóstol la primera de largometraje del mundo en el año 1917 independientemente de las figuras animadas yo recortaba las figuras este buscando los movimientos principales por ejemplo un sujeto caminando dando un paso que lo descomponía en tantos segundos de tiempo como la figura que se presenta ahora en que se ve a Juan Pueblo iniciando un paso ¿no? que equivale a una décima de segundo de tiempo este y después todas las demás figuras se recortaban y se dibujaban y se recortaban en esa forma las que no fueran articuladas de la ciudad se recortaban de la ciudad